Le levantaron la sanción a Messi, Ángela. Gracias por estar. Así es, ¿cómo están? Buen día. Nos estábamos yendo ya y salió esta bomba de último momento. La comisión de apelaciones de la FIFA decidió levantarle la sanción a Lionel Messi. ¿Qué quiere decir? Que estas cuatro fechas que tenía que cumplir Lionel se redujeron a una que ya cumplió frente a Bolivia. O sea que Messi puede volver en el próximo partido de la selección argentina. Estoy leyendo porque es información de último momento. Es una gran noticia. Estoy viendo los argumentos. Y sin precedentes, Ángela, en la FIFA, ¿no? Es cierto, tenés razón. Sin precedentes que se haya levantado una sanción tan grande. Tengamos presente que ayer la AFA tenía como objetivo, como intento, que Lionel Messi se presentara en persona en Zurich ante la FIFA para pedir que le redujeran la pondina. Como segunda instancia, una videoconferencia. Finalmente, Messi no fue. Sus abogados, los abogados que lo representan también en nombre de la AFA, hicieron una presentación argumentando, claro, cuál era el argumento. Que al final, por lo que veo en los argumentos, es el que terminó funcionando. Que en realidad él insultó al aire. No insultó al árbitro asistente, como todos imaginamos cuando vimos esas imágenes, esas, sino que insultó al aire. Bueno, lo que están diciendo es que si bien consideran que es reprochable la conducta del jugador Lionel Messi, las pruebas disponibles no son suficientes para demostrar, según los estándares adecuados, la aplicabilidad del artículo 77. O sea, lo que están diciendo es, no tenemos pruebas concretas de que insultó al juez de línea y no al aire. Y además, con el informe del árbitro, ¿te acordás que había hecho eso? No me sentí insultado, en definitiva. Claro, eso tenés razón, termina siendo clave, porque si el árbitro hubiera dicho, me insultó a mí, era una prueba contundente. Bueno, me dijo, vos sos... Pero como el árbitro dijo que no se sintió ofendido, el juez de línea, digamos, el árbitro tampoco dijo nada en ese sentido, y Messi dice, yo insulté al aire, termina resultando... Estaba diciendo, creo que el argumento de los abogados de Messi, era como que era un modismo en la Argentina, lo que había dicho, no es que era una agresión personal. Dijeron como que insultó al aire, pero la pucha, como cuando uno, qué sé yo, se tropieza... No, acá lo que llama la atención es que antes la FIFA, para que ese tipo de reclamos, aplicaba la sanción igual. Sí, no había marcha atrás.